El fundador de Bitcoin vale más de 6 billones de dólares y nadie sabe quién es. Bitcoin es la moneda digital de intercambio más popular del mundo. Coge su valor del hecho en que el dinero es convertido a dinero digital o bitcoins. En el 2009, un hombre llamado Satoshi Nakamoto, junto con algunos colaboradores, fundaron Bitcoin. Nadie nunca ha visto a Nakamoto en persona. Siempre se comunicaba por correo electrónico y muchos piensan que este es un hombre falso. Se estima que Nakamoto tiene más de un millón de bitcoins, lo cual es igual a 6 billones de dólares. En el 2014, un hombre llamado Dorian Satoshi Nakamoto fue incorrectamente identificado como el fundador de Bitcoin. Este hombre fue atormentado por reporteros, aunque él decía que no era el fundador de Bitcoin. Algunas personas creen que Satoshi Nakamoto es en realidad un alias para un grupo de criptógrafos e ingenieros de software. Los expertos dicen que descubrir la identidad de Satoshi Nakamoto podría tener un impacto inmenso en la economía y la política interna de Bitcoin. Hasta el día de hoy, no se ha podido comprobar quién es el fundador de Bitcoin. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!